¿Qué es la lección de los niños a casa de deportes? Y nos vemos en el episodio número 61 Con el Nottingham Forest del Bosque en la Premier League ¿Qué? Dan Inns no acepta la prórroga del contrato Los rumores siguen circulando Alrededor de la dieta inglés delantero El Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. Y es que simplemente no quiere aceptar su contrato Le hemos ofrecido más de lo que pide ¿Cuánto pide? Actualmente está ganando 45 mil euros Sí, euros semanales Y quiere 60 Le hemos ofrecido 55 Obviamente no aceptó 60 no aceptó Y ahora vamos a ver si acepta 65, 70 No sé qué voy a ofrecer Pero por lo pronto un partido crucial Porque como podían ver la tabla Tenemos que ganar para poder avanzar En la UEFA Champions League Y nos tenemos que ir a enfrentar al pedazo de Eindhoven De Memphis Depay Vinaldum, Jürgen Locadia Jorion o Joron Soet, Arkerazo Jasper Silesen y Soet Siento que son uno de los mejores arqueros Tal vez no en el top 10 Pero definitivamente en el top 20 del mundo Y el Nottingham Forest sale con el once ideal El once de gala Para enfrentar este duro compromiso Y vamos a ver si podemos salir victoriosos Debemos salir victoriosos Y la primera jugada es para Raheem Sterling Por la banda de la derecha Que puede hacer el inglés Se recorta No, manda el centro Espectacular Es verdad Floreo Sencillamente genial Gol de Clemón Gounier El centro de Raheem Sterling Fue simplemente preciso Teledirigido Y Clemón Gounier No desaprovechó Vean el centro de Raheem Sterling De verdad sabía a dónde se iba a mover Clemón Gounier Y Gounier que es muy bueno Rematando de cabeza Anota el primer gol del partido Y ahora es Dunnings Recortando Dunnings Pasando con Clemón Gounier Que puede hacer Gounier Se la da a Scott Sinclair El héroe Wembley Que remata Pero Soet Bien parado No fue engañado Por el remate Scott Sinclair Que parecía que iba a salir Con más precisión O más angulado Pero fue al bulto Y Soet Simplemente tiene que desviar El balón El partido sigue 1-0 Y el Nottingham Forest Quiere clasificarse Está ganando de visitante Tiro de esquina Quien remata Es Danny El Lobo Ings El contrarremate El requete contrarremate No pasó Y nos tenemos que ir A un tiro libre Antes de que acabe El primer tiempo Y es Kieran Tripper Que remata Está ahí el palo El travesaño Le dice que no A Tripper El lateral Por derecho inglés Escapada de Raheem Sterling Y el pase al hueco Para el Lobo Ings El Lobo ¡Oh! 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 Gol de Danny Ings El pase de Raheem Sterling Y el Lobo Ings No se la pensó dos veces Vio que Soet salió Y en cuanto tocó el balón Le puso un sombrero mexicano Un sombrero charro A Soet ¡Qué golazo el remate De Ryan Letson Que quería recordar El gol que le anotó Al Arsenal Pero el partido se acaba Gana el Nottingham Forest Dos a cero Goles de Renier Y de Lobo Ings Y eso significa El Nottingham Forest Avanza A los octavos de final De la UEFA Champions League Y lo que no significará Una remuneración económica Muy significativa Lo que significa Que podríamos ofrecer Más dinero A Danny Ings En caso de lo que quiera Es dinero El dinero es dinero Si los rumores son ciertos De que MC Dinero falleció Pues una verdadera lástima Mi pésame a su familia Y amigos Pero dejo Un legado importante Espero que sean falsos Los rumores Nunca es bueno Escuchar de la muerte De alguien Y dejamos ese paréntesis Muy pequeño Para hablar De que este partido Nos tenemos que enfrentar Al Watford Y vean la alineación Es el regreso De Nathan Redmond El líder en asistencia De la temporada pasada Está de regreso Al once inicial Sustituyendo a Scott Sinclair Yo creo que Nathan Redmond Se había ganado El puesto de titular La temporada pasada Pero vamos a ver Si la lesión Pudo haber perjudicado Su carrera Y le pueda significar La salida del club Porque si Tiene setenta y cinco De global Y a lo mejor Podríamos traer A alguien con más poder Todo eso lo discutiremos En el siguiente episodio Que va a ser El episodio previo Al mercado de fichajes De invierno Por lo pronto El balón va para Clemón Gnie Que no es el más rápido Que no es el más habilidoso Bueno sí es muy habilidoso Pero aquí sí demuestra Sus dotes De un extremo El pase para Víctor Rubón llama Pero en el fondo El arquero del Watford De Miguel Lajón Que estará en la Premier League La temporada que viene Esperemos que hagan Una inversión significativa Para que estén disputando La permanencia Y cada vez la Premier Se ponga mejor Mientras Nathan Redmond Recorta Nathan Redmond remata Pero el balón Sencillamente Es para Herrera Que simplemente se viene Para la fotografía Como ya sabemos Nathan Redmond Otra vez recortando Pero ahora Es Ricardo Rodríguez El suizo Regresa a Nathan Redmond Que va a hacer Redmond La jala Nathan Redmond Prepara cañón Dispora Y casi Perdón Me acabo de levantar Creo que esta es mi voz De acabarme de levantar No pensaba que cambiara mucho Pero ahora es Scott Sinclair El héroe Wembley Que entró de cambio Se la da Jordan Henderson Recorta Jordan Henderson Remata Jordan Henderson Y gol del ex Liverpool El que ahora va a ser El capitán de Liverpool Seguramente Después de que renovara Su contrato En la realidad Raheem Sterling Se va llorando En la realidad De Liverpool Posiblemente Al Real Madrid Aunque dicen que El Manchester United Es su destino Predilecto Que él preferiría ir Vamos a ver que sucede En toda esta saga Raheem Sterling Pero Jordan Henderson En la realidad Noctin Jamesca Llegó al Nottingham Forest Y nos da una victoria De 1-0 Contra el Watford ¿Cómo se complican Estos partidos Que uno en el papel Pensaría que debería Ganar sencillamente? Porque cuando le ganas 3-0 En la Capital One Cup Al Arsenal Pero después Te cuesta Muchísimo Ganar El Watford Dices Wow No Que Que extraño Pero nosotros Sin más preámbulo Nos vamos a tener que ir Al siguiente Partido Del episodio Pero antes de eso Vemos las calificaciones Del partido Todo muy bien Seguimos asistiendo Seguimos metiendo goles Y vemos que varios clubes Buscan fichar A Danny Ings ¿Será que este es el último Mercado de Danny Ings? Yo ya lo he dicho Varias veces Y lo seguiré diciendo Yo no quiero que se vaya Danny Yo quiero que Danny Acabe la serie En el Nottingham Forest Que sea una leyenda Del canal Danny Ings Y eso que es un Danny Ings Sin cara Y muchos Y no el de la WWE Y muchos me preguntan ¿Por qué no tiene La cara real Danny Ings? Es muy sencillo Yo inicié este juego Antes de que se actualizaran Las caras Y en el modo carrera Una vez que tienes Un save iniciado No puedes tomar Las nuevas plantillas O los nuevos cambios Que haga FIFA Y simplemente Yo tengo las caras De los equipos Que ascendieron Leistock Queens Park Rangers Y Burnley Sin actualizar Y es muy sencillo Pero aún así Se puede convertir En una leyenda Sin su cara También Kieran Tripper Tiene su cara En la nueva actualización Y ahora sacamos Al equipo número B Para enfrentar al Everton Al ex equipo De Don Carlino Reynoso El padre de Carlos Reynoso Jr Y vamos a ver Si con el cuadro Número B Podemos sacar Una victoria En Goodison Park Contra los Toffees Va a ser complicado Pero lo intentaremos Seguramente Y nos vamos de lleno Al partido Porque el primer balón Es para Harry ¿Por qué le iba a decir Harry Wilson? No sé No es Harry Wilson Ahora iba a decir Russell Wilson El de Seattle El coreback de Seattle Lo tenemos como delantero Robert Snodgrass Se barrió Robert Snodgrass Le pone un pase espectacular A Wilson Que remata Y gol De la marca De raquetas ¿Cuántos Wilson No existen? Pero Robert Snodgrass Muy bien Recuperando el balón Y simplemente Poniéndole una asistencia Para que Wilson empuje Pero no Fue una empujada cualquiera Fue un santo balazo En un partido Que no fue para nada Espectacular Que no hubieron Muchísimas llegadas a gol Que como pueden ver Lo único interesante Fue el gol Y aquí es donde me pregunto Ya estamos llegando A la mitad de la temporada Y hay algunos partidos En los que el Nottingham Forest Está viendo operante Que la media cancha Está fallando ¿Qué significa esto? ¿Será que Por ejemplo El fichaje Andrés Guardado No ha funcionado Y creo que definitivamente No ha funcionado Que tendremos que traer Más jugadores Para que haya esa profundidad Para que haya esa competencia interna Posiblemente Pero sí Creo que hay jugadores Como Andrés Guardado Que han ido perdiendo Su puesto Y eso que por Guardado Pagamos mucho Y más que nada Lo fiché Porque ustedes lo pidieron Y ya saben que Yo escucho a los Leales youtuberos Pero todo eso y más Lo discutiremos En el episodio Número 62 Previo al mercado De fichajes de invierno Y leales youtuberos Básicamente eso es Toño Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Cada vez son más Y cuando son mercados De fichajes Son aún más No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter y en facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Y sencilla Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para ver más contenido Como este Y mucho más Y también los invito A que coman Frutas y verduras Ahí nos olemos Y también los invito a que te suscribas Y también los invito a que te suscribas Y también los invito a que te suscribas